Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Valentina Matvillenko, dijo que su país apoyará a Crimea en su deseo de unirse a Rusia si la población de esa región vota por esta medida en el referendo del 16 de marzo. Estados Unidos y líderes europeos consideran que este referendo es inconstitucional. El equipo paralímpico de Ucrania anunció su participación en los Juegos de Invierno de Sochi en Rusia, inaugurados este viernes. Varios dignatarios internacionales no acudieron por la intervención de Moscú en Crimea. Corren las últimas 24 del plazo de 48 horas establecido por Venezuela para que el embajador y tres diplomáticos de Panamá abandonen el país. La tensión continúa en Venezuela después de que dos personas murieron en enfrentamientos el jueves. Desde el inicio de las protestas antigubernamentales, 21 personas han muerto. Un estudio señala que el cambio climático podría provocar un aumento de la malaria en el mundo, lo cual podría conllevar a millones de infectados. Debido a las altas temperaturas, la malaria se está propagando a las regiones montañosas de Sudamérica y África. Siga el día de las noticias en BBC Mundo.